Vamos a ir a Liruña, que aparte de ser un mítico de Bilbao, yo venía aquí el 1 de enero, todos los unos de enero, con un hermano de mi madre, con el tío José Antonio, con el tío José, a tomar ostras. El 1 de enero. El 1 de enero, que es bueno, es tradición. ¡Qué bueno! Hoy no es 1 de enero, pero venimos también. ¿Tú te ves de chiquitina aquí en Bilbao, entre calles? Sí, paseando del campo Volantín a Rese venía, siempre hemos venido caminando, con mi abuela de la mano, y te parabas en un kiosco y te compraba un cuento. Bueno, de hecho, tengo un trozo del campo Volantín cuando era de cemento. Lo tengo en casa junto con un trozo del muro de Berlín. ¿Los dos al lado? Los dos juntos, sin por supuesto tener nada que ver, pero para mí también supuso como fin de un ciclo. Yo ya era adolescente, había terminado mi infancia y me lo tomé como un cambio de etapa también en mi propia vida. Carla, ¿qué recuerdo es que trae esta imagen? Me encanta esta fotografía. ¿Cuántos años puedes tener aquí? Pues ahí en la puerta del campo Volantín, 3, 2, 3, 4. Mira, ¿cómo estás posando? Bueno, bueno, con mis rizos, mis bucles. Y ese vestido, qué elegante. Y ese vestido tan mono, sí, esta foto me encanta. ¿Te acuerdas cómo era el vestidito? Si os puedo decir que el nidito de abeja, yo creo que hasta los 14 años mi madre me seguía poniendo el nidito de abeja. Pero cuando yo era pequeña la ropa de Bilbao era muy especial. ¿Y tú te acuerdas del tacto que tenía este vestido? No, pero seguro que picaba. Sujeta esto. No me lo creo. Sujeta esto porque mira qué tacto. Te has picado un poquito. No, no picaba porque tu madre ya se encargaba de ponerle una combinación estupenda por debajo. ¿Qué te parece? Ay, por favor. Qué monada, por favor. Yo no sabía que tenía guardado este vestido. Qué mono. No pica, ¿eh? No, 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 no. Ya vamos, cierra los ojos y me veo ahí como la foto en el campo volantil. Delante de casa. Qué sorpresa. Siempre he pensado, ¿y ese vestido dónde estará? Aquí. Míralo. Vamos a ver si te suena algo esto. En un lugar de Castilla habitaban Olga y Rosa. Olga era fina y hermosa, altiva y vanidosilla. En cambio, su hermana Rosa era modesta y sencilla. Y aunque algo fea y chatilla, era también muy graciosa. El abanico de la verdad. Además, es verdad que me los leía mi abuela y me los sabía todos de memoria. Barba azul, la ratita presumida, el abanico de la verdad. Me acuerdo mucho del de una vez una ratita barriendo la escalerita, una moneda encontró. Qué suerte tengo, pensó. Bueno, si del abanico de la verdad no te acuerdas, igual esto sí que te puedes acordar. Bueno, es verdad y además todos venían como con un detallito. ¿Esto no te recuerda al estampado del vestido? Al estampado del vestido. Y de lectora empedernida a escritora. Carla, ¿cuántos libros has escrito? Cinco. Y de una temática de cuidar las formas, de cómo vestir, de cómo comportarse. ¿Es importante el protocolo para ti? El protocolo hay que conocerlo para saltárselo. Pero primero hay que conocerlo y luego ya si quieres te lo saltas. Carla, con tanto saber estar, con tanto protocolo, con tanto buen modal, ¿alguna vez has perdido la cabeza en alguna etapa de tu vida? ¿Habéis hecho alguna locura? Sí, 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 bastantes. ¿Pero las tengo que contar? ¿Alguna, alguna igual? Es que se va a enterar mi madre. Bueno, cuenta, cuenta. Yo no sé si los castigos tienen... Efecto retractivo, ¿no? Efecto retractivo. ¿Alguna locura que hayas hecho? A ver, por amor, muchísimas. Sí. ¿Por diversión? Bueno, pues a mi padre le costó era su hija mayor y los mayores siempre tenemos que ir rompiendo cadenas. Y yo tenía 17 años y a las 10 y media tenía que estar en mi casa. Y, por supuesto, tenía que ir vestida de una manera. Y mis amigas iban ya con sus minifaldas, con cinturones apretaditos, con tacones... Bueno, aquello era inviable. Entonces, teníamos la suerte de vivir en un piso 13 y... Y daba tiempo para cambiarse. Llevaba un bolso muy grande, me quitaba los vaqueros, me ponía la minifalda y cuando llegaba a piso cero ya estaba, vamos, ideal. Y luego, por amor, pues igual, yo me enamoré de Cubrat muy joven. ¿Ha sido el hombre de tu vida? Ha sido el hombre de mi vida. En vez de ir a la facultad, me cogía un autobús a Pamplona por la mañana temprano. Llegaba, comía con él en la estación, en la propia estación, porque no me daba tiempo. A las 4 tenía que cogerme el siguiente de vuelta para llegar a casa a cenar. Carla, ¿cómo te enamoras tú del que luego iba a ser tu marido? Lo conocí gracias a una prima mía, mi prima Guillomar, en una casa de campo que tenían mis tíos. Yo estaba muy cerca de la casa de campo de mis suegros y allí lo conocí. ¿Y desde entonces hasta hoy? Bueno, no, fueron dos años que estuvimos a golpe de carta y ya cuando yo cumplí 18 años, ya era mayor de edad, ya era todo legal. Empezó nuestra relación más personal. Tú literalmente encuentras a tu príncipe. ¿Cómo es eso? Mira, Carla, por estas venas hay sangre roja. Sangre roja, todos la tenemos roja. Por las tuyas, roja, pero la de tus hijos y tu marido, también roja. Bueno, pensaba que era azul. ¿Cómo es eso? Porque tú encuentras a tu príncipe. Bueno, es un dicho, ¿no? Encontrar al príncipe azul se supone que es una frase hecha para decir que has encontrado a la persona de tu vida, a tu media naranja, al hombre con el que quieres compartir el resto de tu vida y con el que te llevas genial y con el que, bueno, pues... Y da igual que sea príncipe o que sea lo que sea, ¿no? Mi marido es ante todo padre, esposo y cirujano. ¿Fue un flechazo mutuo? Por mi parte fue flechazo. Por la suya, él dice que también. Yo creo que nos llamamos la atención mutuamente. ¿Y continuáis juntos? Sí. ¿Cuántos hijos tenéis? Tres. ¿Tres chicos? Tres hijos. ¿Qué se llaman? Chicos varones. Mirko, Lucas y Tirso. Carla, ya sabes que antes te he dado una pieza de puzzle. Y ahora te entrego la segunda y la lees también. Donde se fabricaban clavos y quizá tu suerte en la vida proceda. Y la de las fraguas iba por aquí. Quiero enseñarte otro documento que está muy relacionado con tu juventud. Toma. Sí, mi currículum, ¿no? Creadora de cobayas. ¿Cómo se puede poner en un currículum? Pues tiene una explicación. A ver, dime. Cuando yo terminé la carrera, yo tenía muy claro que no quería ser abogado. Y mi padre me dio un mes para encontrar trabajo. Porque si no, pues tenía que ir a un despacho de derecho administrativo, que él ya me habían buscado. Entonces me fui corriendo a redactar con un amigo un currículum. Y me ganaba la vida vendiendo cobayas. Yo tenía una jaula muy grande con cobayas en mi casa, en Madrid. Y me dijo, no, tienes que poner criadora de cobayas. ¿Cómo me voy a poner yo en un currículum criadora de cobayas? Y entonces me contestó mi amigo, tú cuando te sientes en un despacho a una entrevista de trabajo, que vas a ir aterrorizada, ¿qué prefieres que te pregunten? ¿Sobre tu carrera de derecho, la autónoma y tu poca experiencia en la abogacía? ¿O sobre las cobayas? En mi primera entrevista laboral me cogieron y me preguntaron por las cobayas. Y fue un éxito. Y funcionó. Muy buena idea entonces. Hace 10 años emprendes un camino como empresaria del mundo en la cosmética. Con Carla Bulgaria Roses Beauty en el año 2003. Y ahí seguimos, ahí seguimos luchando con la línea cosmética. Carla, ¿y por qué Rosa? Por Bulgaria. Muchos años antes en Santoña con la abueli, con doña Concha. Ella tenía una piel muy bonita y le pregunté qué hacía para tener ese cutis y esas manos tan blancas, sin manchas. Y me dijo, yo solo uso agua de rosa. Cuando fui a Bulgaria y pregunté, me dijeron, ¿productos con agua de rosa? Ella había fallecido unos meses antes. ¿Por cómo la premonicó? Pues me dije, es que lo quiero todo. Lo quiero todo, esto era lo que usaba mi abueli. Y volví a España diciendo, yo con este ingrediente maravilloso, con esta materia prima tan única y con esta gente tengo que hacer algo. ¿Los amigos están apoyados en esta carrera? Los amigos y la familia, siempre, sí. ¿Tu padre te ha ayudado mucho en esta faceta tuya de empresaria? Muchísimo. Mi padre es motor de Carla Bulgaria Roses Beauty. De hecho, fue gracias a él que todo esto arrancó. Carla, quiero que veas esto. Muchas felicidades. Es la hija que uno siempre deseó, que te quiero en el alma y que además te tengo un profundísimo respeto por cómo has encarado tu vida, tanto la laboral como la del resto, sabiendo tomar decisiones, sabiendo tomar responsabilidades, incluso por encima de lo que se espera de cualquier persona. Un beso muy grande que te quiero, hija. Qué bueno, yo también, yo también te quiero. Sí, pues siempre, siempre ha estado a mi lado, siempre. En los momentos buenos y en los momentos malos, que es cuando más necesitas. Qué bonito.